Hola, ¿qué tal amigos de Cristianos al Día? Les habla Saúl Mejía. Miren, este es un pastor que, como ustedes pueden ver, sigue a Guillermo Maldonado, es parte de su ministerio. Él lo que hace es que aparece en un video exhibiendo el lujo que tiene. Él toma varias personas que luego le hacen un video para él exhibir cómo Dios lo ha bendecido con su vehículo de lujo. Presten atención al video. Se dice que los pastores tenemos que ser los más pobres, los más arruinados, los que menos tenemos. Lo que hace este pastor es tomar eso como excusa para ahora enseñar el lujo que él tiene. ¿Y por qué un pastor no puede manejar un carro como esto? ¿Por qué un pastor no puede tener un carro como esto? ¿Y por qué un mundano sí? ¿Por qué un narcotraficante sí? Si nosotros los pastores nos encargamos de traerlo de Dios a la tierra. Yo veo este video y me parece mentira que un pastor tenga que enseñar su vehículo de lujo para supuestamente mostrar cómo Dios le ha bendecido. Luego, noten ustedes cuál es la comparación que él hace para decir cómo Dios tiene que prosperar. ¿Por qué un pastor no puede tener un carro como esto? ¿Y por qué un mundano sí? ¿Por qué un narcotraficante sí? Él comienza a comparar el pastorado con delincuentes, con traficantes de no sé qué, con personas que están en la mala vida. Y él dice, si esas personas están haciendo lo malo y tienen vehículo de lujo, ¿cuál es el estándar que él toma para mostrar a un pastor bendecido? No es la Biblia, no son ejemplos bíblicos, no es una referencia honesta. ¿Cómo sabemos que este es un discípulo de Maldonado? No solamente por las imágenes que ya ustedes están viendo ahí. Esta es la misma forma de pensar de Guillermo Maldonado. Vean este video donde Maldonado también se expresa de la misma manera. Yo dije, señor, veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos le vale un millón y medio, dos millones, tres millones. Y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones y no siembran para Jesús. Yo digo, señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia. ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde están sus millones? Él le pregunta al señor, ¿cómo es que los impíos andan en buenos vehículos, algunos de ellos haciéndolo mal hecho? Y yo que soy un pastor, supuestamente, restaurando almas, ¿dónde están mis millones? Vean la similitud, las referencias que toman ambos pastores para que ustedes vean cómo el discípulo se parece tanto a su maestro. Cómo este tipo de pensamiento, de enseñanzas, se están metiendo a la iglesia, contaminando muchas mentes. Probablemente pudiera decir que ese joven quiere ser pastor, pero el modelo, la referencia que ha tomado ha sido equivocada. Ahora lo que pudiera yo pedirle al señor que abra sus ojos, tanto lo de Maldonado como lo del pastor que vimos, porque están ciegos. No están predicando un evangelio bíblico, están haciendo todo lo contrario, predicando todo lo contrario a la característica, al llamado que un pastor debe tener en su vida. Y por eso denuncio estas cosas, porque ese tipo de ejemplo, ese tipo de enseñanza, no debemos tolerarla. Y muchas veces es la que usan los impíos para decir, miren cómo las iglesias y los pastores usan el evangelio para enriquecerse. ¿Por qué? Porque ven estos ejemplos que no son bíblicos. Eso es todo amigos de Cristianos al Día, soy Esaú Mejía, les invito a suscribirse a este canal, porque siempre estamos haciendo contenido para todos ustedes. Dios le bendiga, hasta luego.